¿Qué es el carcinoma de tiroides? También tenemos el carcinoma medular de tiroides dependiente de las células C para foliculares y que característicamente eleva calcitonina. Si hay un cáncer de tiroides que eleva calcitonina es el carcinoma medular de tiroides. El otro es el linfoma tiroideo que se presenta sobre todo en pacientes con tiroides de Hashimoto de larga evolución. Y lo otro son los tumores metastásicos sobre todo de pulmón, riñón, mama, esófago y los melanomas. Entonces no olvidar que los cánceres que dan metastases de tiroides son estos de acá, melanoma, riñón, pulmón, mama y esófago. Dentro de los carcinomas más frecuentes de tiroides se encuentran el papilar y el folicular. El papilar se presenta en un 70% y el segundo en frecuencia es el folicular. Luego, el pico de presentación del papilar se da en dos décadas de la vida. Tercero y cuarta década es el primer pico y el otro pico, el más tardío, se da en pacientes mayores de 60 años. Mientras que el carcinoma folicular solo presenta un pico de presentación que se da entre los 50 y 60 años. Lo otro que hay que considerar es que el carcinoma papilar de tiroides se presenta en áreas ricas de yodo, mientras que el folicular en áreas pobres de yodo. Hay que tener presente que como antecedente de importancia en un paciente con carcinoma papilar de tiroides es la radiación durante la infancia ya sea de cabeza y cuello. El crecimiento es lento para ambos, pero lo que diferencia es que el carcinoma papilar de tiroides, su metástasis es más tardía, sobre todo en estructuras vecinas, mientras que el carcinoma folicular de tiroides su metástasis es temprana por biematógeno, que lo hace de peor pronóstico. Entonces dijimos que el carcinoma papilar de tiroides da metástasis tardía, sobre todo en estructuras vecinas, característicamente a los ganglios cervicales, mientras que el carcinoma folicular de tiroides su metástasis es temprana por biematógeno, pulmón, hueso, sistema nervioso central e hígado. Una característica importante del carcinoma papilar de tiroides y que diferencia el folicular de tiroides son la presencia de microcalcificaciones que se conocen con el nombre de cuerpos de samoma. El pronóstico del carcinoma papilar es muy bueno, del folicular si bien es bueno, pero es peor que el papilar, porque da metástasis tempranamente por biematógeno. Hay una variedad de carcinoma folicular de tiroides que es de muy mal pronóstico, que es el que presenta las células de Hurtler. No olvidar, la presencia de células de Hurtler hace que el pronóstico del carcinoma papilar de tiroides, folicular de tiroides, sea muy malo. Algunas preguntas. ¿Cáncer de tiroides más frecuente? Dijimos que el más frecuente y de mejor pronóstico era el papilar. Entonces, no olvidar. El segundo en frecuencia es el folicular, que quede claro. El más frecuente, papilar. ¿Cuál de los tumores de tiroides tiene mejor pronóstico? Mejor pronóstico, más frecuente, nuevamente, papilar. El segundo en frecuencia y con un pronóstico peor que el papilar es el folicular. Entonces, acá nos preguntan el de mejor pronóstico, papilar. El de peor pronóstico, el anaplásico. No olvidar, el anaplásico es el de peor pronóstico. Esta pregunta vino en el residente médico de este año. Mujer de 35 años, procedente de Lima, con tumoración nodular de tiroides, indolora, decrecimiento lento, con TSH normal, anticuerpos antitiroideos negativos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Empecemos por la alternativa E. Una tiroidite de Hashimoto. Clínicamente, la tiroidite de Hashimoto se presentaba como un bocio asimétrico, indoloro y tenía anticuerpos antitiroideos positivos. Entonces, la presencia de anticuerpos antitiroideos negativos aleja la posibilidad de una tiroidite Hashimoto. Luego, dice bocio endémico. Dijimos que para que sea bocio endémico, tiene que afectar al 5% de la población y se da sobre todo en áreas de déficit de yodo. Lima no es un área de déficit de yodo. Y la forma de presentación del bocio simple en Lima, sobre todo son bocios esporádicos en mujeres, no endémicos. Entonces, también se aleja esta posibilidad. Carcinoma metastásico de tiroides. No hay alguna o algún dato en esta pregunta que nos haga pensar en metástasis. Ya sea de cáncer de pulmón, mama, esófago o algún melanoma. Bueno, entonces nos quedamos entre carcinoma folicular y carcinoma papilar de tiroides. Por frecuencia, se encuentra el papilar de tiroides. Lo otro que va a favor del papilar de tiroides, que de los carcinomas de tiroides, el único que tiene un pico entre la tercera y cuarta década de la vida, es el papilar. Ya que dijimos que el folicular es de presentación más tardía, 50-60 años. Entonces, hay dos puntos a favor del carcinoma papilar de tiroides. Crecimiento lento es de ambas. Lo otro, lima no es un área con déficit de yodo, sino es un área donde generalmente la sal está yodada y los requerimientos de yodo son de acuerdo a la necesidad de la persona, entre 100 y 200 gramos al día. Entonces, áreas ricas en yodo, como lima, también van a favor del carcinoma papilar de tiroides. Entonces, la respuesta es carcinoma papilar de tiroides. Señala lo que corresponde al cáncer papilífero de tiroides. ¿Es un tumor de mal pronóstico? Dijimos que es el de mejor pronóstico. El de muy mal pronóstico es el anaplástico. Entonces, este es falso. ¿Produce metástasis cervicales frecuentes? Dijimos que, si bien produce metástasis tardía, lo hace a estructuras vecinas, sobre todo a adenopatías cervicales, a ganglios cervicales. Entonces, esta puede ser una respuesta probable. ¿Produce metástasis hemáticas frecuentes? Dijimos que no. Metástasis hemáticas frecuentes y precoces son las del carcinoma folicular de tiroides. ¿Se presenta solo en mujeres? Si bien estos cánceres es más frecuente en mujeres, también puede presentarse en hombres, pero en menor frecuencia. Entonces, la alternativa correcta acá sería, produce metástasis cervicales frecuentes. Entonces, para no olvidar de cáncer papilar de tiroides, uno, que es el más frecuente. Dos, que es el de mejor pronóstico. Tres, que su metástasis es tardía a estructuras vecinas, sobre todo a ganglios cervicales. Lo otro, es que se produce en zonas ricas de yodo y en pacientes con antecedentes de radiación, ya sea de cabeza y cuello en infancia, y que característicamente presenta los cuerpos de zamoma. No olvidar. ¿Cuál es el tratamiento? De elección, cirugía. La tiroidectomía total con linfadenectomía. Luego que se ha hecho la operación, la cirugía se debe irradiar al paciente con radio yodo y luego se debe administrar tratamiento hormonal con levotiroxina a dosis supresoras de la TCH. Entonces, no olvidar, se da primero cirugía, luego radio yodo y finalmente se mantiene al paciente con levotiroxina a dosis supresoras de la TCH. Y esto es lo que diferencia el tratamiento sustitutivo, como ya vamos a ver más adelante, del carcinoma mebulor de tiroides, donde las dosis de levotiroxina son dosis sustitutivas, no supresoras de la TCH. ¿Cómo hacemos el seguimiento? El seguimiento lo hacemos con dosaje de tiroglobulinas, si es mayor a 10 nos hace sospechar ya que hay metástasis en algún punto. Y lo otro es con rastreo con radio yodo. Y en caso de dudas podemos recurrir a la ecografía cervical. Entonces, seguimiento con la tiroglobulina. Entonces, no olvidar porque en el carcinoma mebulor de tiroides el seguimiento es con la calcitonina. Acá es con tiroglobulina y radio yodo. Lo otro que no hay que olvidar que de todos los carcinomas dependientes del epitelio folicular, los que son más sensibles al radio yodo son los foliculares. Esta pregunta la puse para que quede fijo que el mejor o de todos los tumores, el que es más radiosensible es el carcinoma folicular. No olvidar. Luego viene el carcinoma anaplástico que dijimos que es un carcinoma de muy mal pronóstico, con una supervivencia a los 6 meses de la mayoría de pacientes. Se presenta sobre todo en la quinta o sexta década de la vida, crecimiento muy rápido, es un cáncer muy indiferenciado, que invade y comprime estructuras vecinas. Lo característico es que produzca ulceración de estructuras vecinas y su pronóstico es malísimo. Entonces, si hay que recordar algo relacionado con el carcinoma anaplástico es que es un cáncer muy indiferenciado, se presenta en la quinta década de la vida y su pronóstico es el peor de todos los cánceres de tiroides. Luego viene el linfoma tiroideo que se presenta en un 5% de pacientes, sobre todo en pacientes con antecedente de tiroides de Hashimoto o que presentan anticuerpos antiperoxidazos positivos. Se presenta a los 55-75 años de vida. La forma de presentación es un linfoma histiocítico inmunoblástico a células grandes. No olvidar, histiocítico de células grandes. Y el tratamiento de elección acá es la radioterapia. De todos los tumores de tiroides, todos de elección es el quirúrgico, excepto en los linfomas, donde el tratamiento de elección es la radioterapia. Entonces, antes de pasar al carcinoma medular de tiroides, hay que recordar, de todos los cánceres de tiroides se presentan sobre todo entre los 50 y 60 años de edad, excepto el papilar que tiene un primer pico entre los 30 y 40 años de edad. Lo otro, que el más frecuente es el papilar de tiroides, el segundo en frecuencia es el folicular y el de peor pronóstico es el anaplásico. El tratamiento de todos los cánceres de tiroides es la cirugía, excepto en los linfomas, donde el tratamiento de elección es la radioterapia. Luego vienen los carcinomas medulares de tiroides, que es dependiente de las células C o parafoliculares que producen característicamente calcitonina. Hay dos formas de presentación, una temprana, que es autosómica dominante o que se relaciona con los neoplasias endocrínicas múltiples, dos A o dos B, que van acompañadas de hiperparatiroidismo y feocromocitoma. Se presenta la segunda década de la vida y lo otro es que es el más frecuente, que se presenta, es el esporádico, se presenta entre los 60 y 70 años de edad. ¿A dónde dan metástasis estos carcinomas medulares de tiroides? Lo primero que hay que recordar es que su metástasis es hematógena y que, ¿a dónde van? A pulmón, hueso, hígado y suprarrenales. No olvidar. ¿Carcinoma medulares de tiroides puede estar asociado a? ¿Hiperparatiroidismo? Sí, como parte de un MEN2A. ¿Aumento de la calcitonina mínima en sangre? Sí, como es un cáncer dependiente de las células C parafoliculares, aumenta la calcitonina. ¿Se relaciona con el feocromocitoma? También, debido a la neoplasia endocrina múltiple, también. Entonces, la respuesta correcta es todas. ¿Cómo se trata estos carcinomas medulares de tiroides? Igual que los foliculares, cirugía de elección. Se hace una tireectomía total más una linfadenectomía central. Luego, se da levotiroxina, pero a dosis sustitutivas. Ya no a dosis supresoras de la TSH, sino sustitutivas. Y la radioterapia y quimioterapia se da como forma paliativa. ¿Cómo hacemos seguimiento? Sobre todo con la calcitonina. También se puede utilizar el carcino embrionario, pero de elección la calcitonina como seguimiento. Y en caso de estar asociado a un MEN2A, hay que tratar principalmente o primariamente el feocromocitoma. Luego que se trata el feocromocitoma, podemos tratar el carcinoma medulares de tiroides.